En el comentario 14B92028, estamos hablando de un BMW 325i 2008, color gris, esta unidad presenta daños, presenta daños en suspensión, presenta daños en salpicadera y daños en estribo. Salpicadera, con daño, en suspensión, presenta daños en suspensión, presenta daños en suspensión, presenta daños en suspensión. Salpicadera, con media vida, 3 cuartos, presenta daños en suspensión, 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 presenta Lienzo no presenta daños No presenta daños en lienzo Pasea sin daños Puerta cacuela no presenta daños Anterior Cientos en piel No presenta daños en volante Ni en tablero Ceduras en piel Transmisión automática No presenta daños en piel No presenta daños No presenta daños ¿Qué es lo que se puede hacer?